DJ Astro Si ven ven dale pal mambo Que to' te encendido aquí está todo el mundo peleando Si ven ven dale pal mambo Que to' te encendido aquí está todo el mundo peleando Esta vaina es pa' pelear tu es pa' ponerte alante Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte Una vaina bacana eh de puta mi pano Báilalo hasta mañana que los mega tienen su fama Esta vaina es pa' pelear tu es pa' ponerte alante Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte Una vaina bacana eh de puta mi pano Báilalo hasta mañana que los mega tienen su fama Las mujeres to' que bailan solas los pidieron en las emisoras El que rompe todas las consolas tú sabes llegó la hora Las mujeres to' que bailan solas los pidieron en las emisoras El que rompe todas las consolas tú sabes llegó la hora Si ven ven dale pal mambo Que to' te encendido aquí está todo el mundo peleando Si ven ven dale pal mambo Si ven ven dale pal mambo Que to' te encendido aquí está todo el mundo peleando Déjate llevar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Este mambo tiene perreo pa' bailar, pa' gozar, pa' vacilar A ti te está gustando, te gusta el mambo En los megas estás sofocando, todos los bomberos tanquillados Porque ahora yo vengo sobao Esto es pa' bailar, esto es pa' perar Ay, échate pa' acá, si quieres gozar Esto es pa' bailar, esto es pa' perar Ay, échate pa' acá, si quieres gozar Están oyendo otro mambo nuevo De los megas tú Mambo violento Adelante, adelante El puente Puta cloro Puta cloro Yo llevo el moreno sofocando El tipo revolucionando Este mambo que está pegado Esta vaina que se ha ranqueado En países la discoteca Todo el mundo pasa la checha En los radios, en la bocina Todos los tigres en la cabina Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Si quieres gozar Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Si quieres gozar Yo te traigo una sorpresa Yo te traigo una sorpresa Yo te traigo una sorpresa Vale calor Que ya salió el sol Y el omega brilla con esplendor Como pintura que se quedó Como una moda que nunca pasó Yo tan abstracto Conmigo Si quieren quilla Pero el omega Tiene la moda Diferente que se quiera Santo dormido Yo represento Tú sabes conmigo Mando violento Mi gata tubo Con el cemento Volviendo mampero Que el cremento Si tú te refuebes con este negro Entonces ven y alema tu hierro Y yo estoy claro Que tú conmigo Podrías El primer en primer intento Revolucionando el mambo Que el omega Sobocando Los mameros Se están gustando Las voces de omega Se está pasando Revolucionando el mambo Que el omega Sobocando Los mameros Se están gustando Las voces de omega Se está pasando El fuerte Yo te traigo una sorpresa Si tú te entiendas Estoy hasta que amanezcas Traigo mambo Con tu reta Yo te traigo una sorpresa Si tú te entiendas Estoy hasta que amanezcas Traigo mambo Con tu reta Yo te traigo una traca Conmigo Se quieren quilla Pero los mega Tienen la moda Diferente Que se queda Santo Domingo Te presento Tú sabes conmigo Mando violento Mi gata tubo Con el cemento Volviendo mampero Que el cremento Yo te traigo una traca Conmigo Se quieren quilla Pero los mega Tienen la moda Diferente Que se queda Santo Domingo Represento Tú sabes conmigo Mando violento Mi gata tubo Con el cemento Volviendo mampero Que el cremento Maravilloso Lleva a hombres Sete a mano No hay Estara No hay Pero los mega Tiene la moda Tiene la moda Tiene la moda Tiene la moda Conmigo a mí y a ti, lo tengo para ser tú y yo Quiero hacerlo, ya no puedo evitar Tendiendo el control, ya da tu forma de provocar Dime lo que piensas, tú sabes Baby girl, I wanna make up I wanna make up tonight Can't help myself, girl I don't know where I want to go Why don't you come over Let me do Yo sé que tú quieres, mami, dime que sí Y vamos a hacerlo tú y yo aquí Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí Mami, no te muevas, va a llevarte a detrás Sí, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí Y vamos a hacerlo tú y yo aquí Vamos a hacerlo, mami, aquí Y vamos a hacerlo tú y yo aquí Mami, lentamente, lentamente, déjame llevarte a detrás paleta, dale paleta Pero paleta, dale paleta Quiero paleta, dale paleta Pa' las menores, que no coges mesa Pa' las menores, que no coges mesa Rágale la puerta y dale paleta Y dale paleta Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Dale paleta, dale paleta Oye chico y chico Oye, ya tiene grasa la boca Cúmprale una lluveta gigante Ayúdala Que nos juegas tú Cómo molestó Oye, como es Tú quieres mambo felina Esto es mambo felina Toma mambo felina Vamo al mambo felina Tú quieres mambo felina Toma mambo felina Toma mambo felina Toma mambo felina Tú quieres mambo felina Esto es mambo felina Toma mambo felina Vamo al mambo felina Tú quieres mambo felina Toma mambo felina Toma mambo felina Toma mambo felina Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Chítale todo, trángale la puerta Ajá Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Pa' la cabaña de San Isidro Cierrale la puerta y dale hilo Cierrale la puerta y dale hilo Y cuando se descuide, en un descuido Y cuando se descuide, se vuelve el ruido Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Ahí paleta, dale paleta Ahí violeta, dale paleta Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Y vota improvisando El trago con el duermador Justa claro como omega El negro que está rollando La disco se está explotando La gente está vacilando Por eso es que todos dicen Que soy el papá del sol Esta vaina está Esta vaina está Esto todo está Esta vaina 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 está El papá del mundo El que sigue sofocando Aló, 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 aló El pulpe Oh El papá del mundo El que sigue sofocando Aló, 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 aló Esta vaina está, 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 está. La mujer está, y lo sobre está, 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 está. ¿Cómo es que estamos? La canta. En esta comunidad. Aumaga. Y el equipo de fuerza le desea. ¡Feliz Navidad! ¡El Puche! ¡Feliz Navidad! Como me gano, como me gano, con mi 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 gano. Si tú quieres vacilar, ay, ven, échate pa' acá, que me haya este encendido, porque estamos en Navidad. Es más poqueta de mar, y siempre está ratatá, mujer está vacilada.